Que se esta wea Yo lo hice, yo confio en Tito mi leyenda weon Tendencia pera Basadisimo, oscureo Culos Me gusta, me gusta pero estan bacan Perú weon Porque estan bacan, es un lugar mágico Me encanta un lugar, de verdad weon, no estoy jugando pero se lo juro Genuinamente creo que es un lugar mágico Lleno de gente mágica Ya